Debate no significa lucha. Sí, yo creo que es algo que nos sirve a cada una de las candidatas, mostrarnos ante nuestra provincia, que nos conozcan, que sepan que somos mujeres que venimos a participar y que participamos en política. Muy buena idea, siempre lo celebro, creo que los debates son una ocasión ideal para que la sociedad conozca las propuestas de cada uno de los candidatos. Bueno, me parece la verdad muy importante, sobre todo porque estamos atravesando una campaña por ahí bastante vacía de propuestas, hay muchos eslogans. Sabemos que esto potencia, y en este caso particular, que va a ser un debate político con mayor razón, potencia el poder decirlo y potencia el poder escucharla a las otras personas. Para mi debate y etimológicamente, eso supone encontrarme con el otro, tener una mirada sobre un tema y aclarar conceptos, o por lo menos intentar iluminar ciertos temas. Y es importante que los candidatos, las candidatas, de cara a toda la población, podamos pronunciarnos por cada uno de los aspectos donde vamos a tener que tomar decisiones el día de mañana en el caso de ser diputados. Conozca la propuesta que cada una quiere llevar al Congreso de la Nación. Yo festejo que se haga en estos debates porque nos sirve a todos los partidos políticos, en realidad. Espero que pueda darse, como siempre digo, en el marco del respeto, podamos escucharnos. La idea es sacar lo bueno de cada idea y poder confrontar entre nosotras de manera saludable. El electorado debe saber, la persona a quien está votando, qué es lo que realmente le va a ocupar y preocupar su tiempo.